Un rasgo que caracteriza al municipio de Benito Juárez es el elevado número de casos de violencia en contra de la mujer. Actualmente el Instituto Quintana Rooense de la Mujer aplica un programa orientado a atender a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género. Es un tema muy complejo porque cuando hablamos de violencia en la mayoría de las ocasiones viene a nuestra mente cuando hay daños o consecuencias físicas. Sin embargo pues el tema de la violencia que viven las mujeres en muchas de las ocasiones tienen que ver con el patrimonio, tienen que ver con la violencia psicológica, tienen que ver con la económica. También se presentan casos de violencia jurídica ya que actualmente prevalecen disparidades y persisten situaciones muy diferentes entre hombres y mujeres. El Instituto Quintana Rooense de la Mujer está desarrollando un programa que busca más que asesorar, atender y acompañar durante el proceso aquellas mujeres que sufren de violencia de género y en algunos casos canalizando a las instituciones adecuadas cuando está en riesgo su seguridad y la de sus hijos. A pesar de los esfuerzos que se realizan aún no existen las condiciones adecuadas para que las mujeres que decidan dejar de padecer violencia lo puedan hacer ya que algunos de los obstáculos aún persisten. Uno de ellos es el autoestima, la seguridad, la cuestión económica de muchas de esas mujeres que no han trabajado por fuera para tener una remuneración y que han dependido durante años del recurso de su pareja o del papá de los hijos. La semana pasada el Consejo Municipal en el cual participan diferentes instituciones interesadas en el tema realizaron un recorrido en el refugio temporal de la región 237 para hacer las observaciones pertinentes y pedir al municipio que este lugar esté en óptimas condiciones para atender a las mujeres que padecen de violencia de género. No tiene el equipamiento todavía, entonces uno de los planteamientos de este consejo es precisamente el que estamos a tiempo de que se pueda prever para 2010 el tener todo lo que se requiera para tener en óptimas condiciones un lugar seguro, un lugar de atención y de desarrollo para las mujeres. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivision Israel Chávez. Gracias.